A.T. Noticias. 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos. Cornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos. Jorge Hoffman, Secretario General de A.T., manifestó. Bueno, en todo el país se van a realizar actos el 10 de diciembre conmemorando el Día de los Derechos Humanos en un marco muy especial hoy en la Argentina, cuando el gobierno neoliberal pone en tela de juicio lo que es nuestra memoria, lo que es nuestro pasado, lo que es nuestra historia, al poner en cuestionamiento la existencia de 30.000 desaparecidos, asesinados por la dictadura militar neoliberal. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que decir, sí, son 30.000 los desaparecidos y son muchísimos más los que sufrieron las consecuencias de la devastación de la dictadura militar. Por eso, vamos a conmemorar en la ciudad de Rosario, en Parque España, de 17 a 23, el 10, en un festival y vamos a conmemorar en la Plaza del Soldado Argentino de Santa Fe, a las 19. Todos a conmemorar el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Hoy, jueves 8 de diciembre, con una gran cena show, sorteos y regalos, festejamos el Día del Empleado Público, que se conmemora el primer viernes de diciembre de cada año y la culminación de un año complejo de luchas y reivindicaciones. Increíble oportunidad para disfrutar de las vacaciones de verano en el Hotel UNL ATE. ATE ofrece a sus afiliados de ATE y ATEM de toda la provincia Una super promo de vacaciones de verano, 2016-2017. Incluye estadía, desayuno, cena y acceso al predio por 325 pesos por persona, por día, con base doble. Financiación, hasta en 6 cuotas de 55 pesos. Diciembre, mes de fiestas en ATE Mutual. Consulta nuestro catálogo en www.at.org ATE Noticias